Guitareando Siempre fui cosechando Guitareando, guitarreando Por la vida caminando En noches de serenata Por mi pago siempre cantando Aunque fui muy calavera Tengo mi rancho en la orilla Y una guaina buena moza Para compartir mi vida Con ella pasó las horas Y es muy grande su querer Guitareando, guitarreando Te cantó la dulce mujer Guitareando, guitarreando Los años fueron pasando Recorriendo los caminos Y a mi tierra pregonando Guitareando, guitarreando Mi recuerdo les voy contando De barra con los amigos Mi vida la fui pasando Aunque fui muy calavera Tengo mi rancho en la orilla Y una guaina buena moza Para compartir mi vida Con ella pasó las horas Con ella pasó las horas Y es muy grande su querer Guitareando, guitarreando Te canto, dulce mujer Quintareando, chiquito Y es muy grande suerte 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 Gracias por ver el video.